El conocido jugador Walter Centeno estará en Buenos Aires este 28 de septiembre a partir de las 8 de la mañana, haciendo visorías en busca de jóvenes talentos. Estará en la cancha sintética de este cantón sal, denominada Saboat. Los interesados tienen que tener edades entre los 6 y 18 años. Para mayor información pueden llamar al número de teléfono 8535 4262. Este domingo 29 de septiembre los Guerreros del Sur jugarán de visita en el Estadio Morera Soto, donde se enfrentarán a su similar de la Liga Deportiva Alajuelense. Este encuentro se disputará a partir de las 6 de la tarde. El cuadro sureño espera traerse los tres puntos y seguir avanzando en la tabla general. Este sábado 28 de septiembre el conjunto de segunda división, el Aspuma, jugará de visita en el Estadio ST Center. Cuando se enfrente a su similar de Acerrí, el partido se disputará a partir de las 7 de la noche. Como árbitro central estará Dani Lobo y como asistentes Adrián Jiménez y Nelly Alvarado. Este lunes 30 de septiembre continuarán los encuentros del Campeonato Infantil que organiza el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. En esta ocasión juegan 16 equipos, 12 masculinos y 4 femeninos. Los partidos se disputarán a partir de las 5 y media de la tarde en el gimnasio del Polideportivo.